Bienvenidos a Universo ES y pasamos con los titulares de las noticias que estaremos comentando en el video del día de hoy. Bajas para la selecta Emerson Mauricio, entre otros jugadores. Águila y Real Estelí alistan todos los detalles de cara al partido de este día miércoles por los cuartos de final por Copa Centroamericana de CONCACAF. Resumen de legionarios en la MLSNXPRO en la USL y también revisando los legionarios y legionarias que tendrán participación el día de hoy en Brasil con Pereira de Acevedo, también en la Liga Mexicana con Juana Plata, Elayl Hernández, entre otras. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y empezamos con esas posibles bajas o bajas que se van encaminando de cara a esta doble fecha FIFA que tendremos en el mes de octubre. Y es que el delantero salvadoreño Emerson Mauricio encendió las alarmas no solo de Alianza sino que de la selección salvadoreña al salir lesionado en la fecha 12 de la apertura 2024 ante Limeño. Y es que su técnico el Zarco Rodríguez pospartido decía lo siguiente, serán los médicos los que tendrán que evaluarlo. Él es un jugador que no se sale por eso, uno intuye que puede ser una lesión grave para Emerson Mauricio. Lamentablemente en su mejor momento, no soportaba el dolor y son cosas que tiene el fútbol comentaba el Zarco Rodríguez. Así es que el jugador salió con una fuerte molestia o dolor en la rodilla izquierda. El Zarco adelanta que probablemente no sea algo de pocos días o algo así pequeño sino que probablemente sea una lesión un poco compleja. De momento y en horas de que estoy grabando este video no se ha confirmado nada por parte de Alianza, seguramente estén en los chequeos médicos y en la tarde o al mediodía seguramente saquen algún informe del jugador Emerson Mauricio. Así como ya informaron sobre el caso Marvin Monterrosa que según una prelista filtrada pues este jugador Monterrosa formaría parte de estos próximos llamados. Pero el mediocampista de momento está haciendo baja para Alianza, esto ya que presentaría un cuadro gripal lo que lo tendría fuera de las canchas unos 3 a 4 días. Que básicamente se acomoda con la fecha límite para poder viajar justamente a San Vicente. Ya que este fin de semana arrancaría la fecha protegida por FIFA o básicamente las convocatorias y las concentraciones en algunas selecciones. Vamos a ver si finalmente se confirma su convocatoria y si no es baja por este cuadro gripal que presenta o no se llega a complicar. Otro jugador que también estaría en duda y que también está en esta prelista que les comentaba es Benji Villalobos. Que ha estado entre almohadas prácticamente todas estas semanas, de hecho no pudo tener participación o no fue titular en el partido de Ida ante Real Esteli. Recordemos Rafa García fue el portero titular y en los últimos partidos estaba en el banquillo. Si es verdad es convocado pero no entra porque está presentando estas molestias. Espere que el jugador se recupere y todo dependería que si el jugador tiene participación este día miércoles en el partido de vuelta por Copa Centroamericana. Pues prácticamente el jugador estaría recuperado y sin ningún problema iría a la convocatoria. Y es que Daniel Mecinas de T de Águila decía lo siguiente. En el caso de Benji Villalobos tenemos que esperar hasta último momento para saber si será titular este día miércoles. Lo de Tigana es más factible comentando a otro jugador justamente de su equipo. Y ya que estamos hablando de Águila y de Real Esteli vamos a los detalles de este partido. Y es que el equipo nicaragüense Real Esteli ya se encuentra en El Salvador. Los norteños arribaron al país a las 5 de la tarde del 29 de septiembre del día de ayer. El duelo se va a disputar este día miércoles a las 6 de la tarde en el estadio Cuscatlán hora salvadoreña. El equipo dirigido por Otoniel tiene previsto realizar una sesión de entrenamiento en las instalaciones de la federación. Utilizando la cancha número 3. La nueva cancha que tiene la federación que bueno se ve y luce bastante bien. Por su parte la delegación de Águila el día de ayer 29 de septiembre pues ya hizo su viaje. Y ya se hospedó en el hotel Villa Selecta de la federación. Donde seguramente también utilicen las instalaciones para sus entrenamientos. Ahora sí que vamos con el resumen de legionarios. Nos vamos hasta la MLS en Expro porque Los Ángeles FC2 se enfrentaba al Tom. Que viene siendo el segundo equipo del San José Ercuet. Y acá nuevamente regresó a la titularidad. O bueno viene siendo titular consecutivamente Alejandro Cano. Y su equipo venció dos tantos a cero a Los Ángeles FC. En la USL Championship el New Mexico cayó goleado por cuatro tantos a cero ante el Sacramento Republic. La noticia positiva es que Marlon Vargas vio minutos en este partido. Aunque su equipo cayó goleado. Hizo su ingreso al campo de juego al minuto 65. Ahora pasaremos a hablar de Nelson Blanco. Que por su parte dio asistencia y también tuvo participación en la USL. Pero en esta ocasión con su equipo el San Antonio. Que también cayó goleado por el Rhode Island tres tantos a uno. Fue titular Nelson Blanco. Jugó todo el partido y como les comentaba dio la asistencia para el único tanto. Para el gol del descuento del San Antonio. Ahora pasaremos a la revisión de legionarios que pueden tener participación el día de hoy. Atentos porque nos vamos hasta Brasil. Al Brasileira o categoría sub 20. Donde el Palmeiras se estará enfrentando en el partido de vuelta. Porque ya se están disputando la final de este torneo. Y en el partido de vuelta tendrán que enfrentar a Cruzeiro categoría sub 20. En el partido de ida o en el primer compromiso. El resultado fue 2 a 2 empate. Ahora en este segundo compromiso. Pues Cruzeiro buscará quedarse justamente con ese título. Recordemos que en la categoría sub 20. Viene teniendo participación Gabriel Pereira de Acevedo. Jugador nacido en El Salvador pero de padres brasileños. Y que no hace poco dio una entrevista donde dijo que él se siente salvadoreño. Y le gustaría representar a la selecta en un futuro. Así que atentos. El partido va a eso de las 3 y media de la tarde. Para que estén pendientes de la participación de Gabriel Pereira. Ahora pasamos a la Liga MX Femenil. Porque el San Luis de Laila Hernández se estará enfrentando al Juárez. Ojito porque el Juárez ha sacado resultados positivos. Y está evidentemente más arriba en la tabla de clasificaciones. Mientras que el San Luis ha hecho una temporada promedio entre ganes y pierdes. Ahora de local buscarán seguramente quedarse con el resultado. Y el Monterrey se estará enfrentando al Mazatlán. Recordemos que en Monterrey Juana Plata viene teniendo participación. Esperemos que hoy pueda saltar como titular. Y por su parte llevarse la victoria ante Mazatlán. Antes de culminar recuerda que si quieres salir en próximos videos. No te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. No te olvides de ingresar acá a nuestro canal. Y revisar toda la serie de videos que hemos subido todos estos días. Recordemos que el día de ayer subimos la lista filtrada de la convocatoria. Para estos partidos de Liga de Naciones del mes de octubre. Ahora sin más yo me despido. Chao, chao. Chao. Chao.